Señora María Liliana Gemiñani, ¿jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial, para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, jura. Si así nos lo quiere, el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias.